Eeeh Música 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 To' party Por debajo del agua Baby buscate un paraguas Tamo bailando como peces en el agua Hey, como peces en el agua Agua, me hiciste la noche en el día, aquí la fiesta mantiene encendida Un chisplay que pasa me guiña, ey, dulce como piña Esto es un parito debajo del agua, baby busca tu paraguas Estamos bailando como pasa en el agua, ey, como pasa en el agua ¡Suscríbete al canal! Y te conozco calamardo, dale esa mía que ya la estamos pasando Le estamos al cari, montamos el pari Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar y no cambia este tema Who lives in a pineapple under the sea? Spots both square plus you know what I mean Who lives in a pineapple under the sea? Oh, best, best, how you know what I mean Esto es un parito debajo del agua, baby busca tu paraguas Estamos bailando como pasa en el agua, ey, como pasa en el agua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!